Señores, como lo mío es contar historias, les voy a compartir un poco. Esto es más que todo para los que están en otros países. Les quiero compartir esto, miren. Me estacioné aquí, esta es una área de servicio, una área de descanso. La gente puede estacionarse acá, tomarse un pequeño descanso y luego continuar, ¿verdad? Yo me estacioné porque quería pasar a usar el baño. No todos los lugares son así como este. Hay unos lugares que son muy, muy lujosos. Este es de los más sencillos. Pero así son las cosas acá. Ok, vamos a pasar al baño. Ok, listo. Ya, ya hicimos nuestro, ya paramos a usar el baño. Y no sé para dónde mostrarles, pero voy a mostrar un poco para acá. Acá está para que vengan a caminar. Y casi la mayoría de lugares son así. Con una área para caminar, como para que... Miren acá lo que dicen. Todos los perros necesitan tener su cable, o sea, su cuerda o su correa, como ustedes le quieran llamar. Y ahí dice para que lo vayan ahí a caminar. Así es que como yo no traje nadie que me lleve para allá a caminar, ni modo, no puedo ir. Ok, lo otro que les quería contar es que... Venía ahorita en la carretera. Y a un muchacho se le venían abriendo las puertas del rífer. Del termo. Se le venían abriendo. Y le pité, y le pité, y le hice señas. ¡Hey, se te vienen abriendo las puertas! Le hice señas, le quise hablar por el radio, si vi. Y no contestó. Ok. Me estacioné acá porque yo pensé que él se iba a estacionar por aquí detrás de mí. Pero no lo hizo. Bueno, no pasa nada si no lo hizo. Pero le va a doler cuando se dé cuenta que pudo rescatar esa puerta y no lo hizo. Valen 800 dólares las puertas de ese termo. ¿Por qué lo digo? Porque a mí ya se me cayó una la otra vez. Y eso me costó. Me costó exactamente eso. Eso me costó. Así que, para que sepan. Así son las carreteras acá en Estados Unidos. Así son. Casi la mayoría tiene su espacio donde se pueden estacionar. Y hay unas que honestamente. Están pero. Súper, súper grandes. Y con mucha comodidad. Por ejemplo, tienen adentro para que ustedes puedan agarrar algo de comer. Pero las que están súper, súper, súper. Son las que están en, ¿dónde están? ¿En Ohio o en Pensilvania? Yo creo que son las que están en Pensilvania. En Ohio. En Ohio también hay unas. En la carretera 80. Hay unas res áreas. Buenísimas. ¿Sabes que te paras? Y allá adentro hay comida y todo. Las que están también. ¿Saben dónde? En Maine. En Maine. Hay unas res áreas. Venden hasta langostas. Venden adentro de las res áreas. Pero les estoy diciendo unas res áreas. Áreas de descanso. Que pueden ustedes ahí tener este. O sea. Unas áreas de descanso buenísimas. Buenísimas. Así que. Para que sepan. Así que vamos a tomar un break por ahorita. Unos 15, 20 minutos. Y nos vamos. Vámonos.